Bueno, buen día, antes de más nada me gustaría agradecer mucho la invitación, es un gusto muy grande dar esta clase, muchas gracias a Patricia por la invitación, y bueno, este es el título de mi charla, a todos les gustan azúcar, digestión de carbohidratos y el control de enfermedades transmitidas por vectores, mi nombre es Fernando Arir Genta, yo trabajo en el laboratorio de fisiología y bioquímica de insectos y también en el programa de control y vigilancia de vectores en la Fundación Oswaldo Cruz, en el Instituto Oswaldo Cruz, en Río de Janeiro. Bueno, voy a empezar la charla con los agradecimientos porque después me olvido y eso está muy mal. Bueno, estas son las agencias, las agencias brasileras, Fapergi, CAPES, NPQ, también Fiocruz, Petrobras, una compañía brasilera, Inmetro, y las agencias estadounidenses, CDC e inglesa, BBSRC. Bueno, además también quiero agradecer al equipo del laboratorio, acá está una foto, no están todos, pero gran parte, acá se puede ver a Patricia en la época que trabajó con nosotros en Río de Janeiro, ahí estamos en una foto delante de nuestro edificio. Bueno, yo voy a empezar la charla esta discutiendo la importancia de nuestro trabajo y cómo es importante estudiar insectos. Inicialmente es impresionante ver cómo el estudio de insectos tuvo gran impacto en la manera de pensar y en nuevas ideas en el pensamiento occidental moderno. Acá un ejemplo, una cita de Charles Darwin discutiendo cómo era posible, que él no podía creer que Dios hubiera creado una cosa tan terrible como las vespas parasitoides, esas vespas que ponen los huevos adentro de otros insectos y las lagartas lo comen a los pederos por adentro. Y eso en realidad fue un marco cuando se, no por Darwin, pero por otros también, no solo por Darwin, pero por otros, del cuestionamiento de que la naturaleza tenía cosas que eran muy difíciles de explicar apenas por una creación de un Dios bueno, creando una naturaleza perfecta. Bueno, otra idea importante es que, por ejemplo, para Brasil, los insectos tienen una importancia enorme. En realidad se creen por estudios históricos y sociológicos. Acá estoy ejemplificando con Warren Dean, que fue un gran estudioso de la sociedad brasileña, de que buena parte de las características de Brasil se deben a la coincidencia con insectos. En realidad, estudios proponen que el tipo de agricultura que Brasil tiene, el tipo de hacienda que tenemos, se debe, y de estructura social, en último análisis, se debe a la presencia de hormigas, las aúbas, se dice en Brasil ese nombre en portugués, y porque era imposible tener otro tipo de propiedad que no fuera grandes haciendas, y eso fue fundamental para la estructura de la sociedad brasileña en el inicio de la colonización portuguesa. Otro ejemplo de la importancia de insectos es el impacto que la interacción con insectos tuvo en el genoma de los seres humanos. En realidad lo que se sabe es que la malaria, que es un patógeno, no un parásito transmitido por el mosquito anófiles, fue uno de los grandes determinantes de las características, de muchas características genómicas de la especie humana. O sea, el genoma de todos nosotros tiene partes que fueron definidas y seleccionadas de acuerdo con la adaptación o coexistencia con mosquitos y el plasmodium falcíparum y los otros también. Bueno, acá me gusta usar, esto es un chiste en realidad, de que vean la importancia de los insectos, de que ya está para, por ejemplo, una de las grandes religiones del mundo, la religión matólica, tiene una de sus historias, las plagas del Egipto, y desde las diez que pasaron en esa historia, mitad es el tipo de problema que los agentes que controlan plagas o vectores en Brasil costumbran encontrar en sus ciudades. Entonces, claro que acá estoy medio que exagerando un poco, pero honestamente, si tenemos una infestación de sapos, de pulgas, de moscas, de carrapatas o de langostas, es el mismo tipo que lo van a llamar, que es el tipo que controla plagas. Para que vean la importancia, mitad de las plagas del Egipto estarían ahí relacionadas a nuestro control de vectores. Bueno, hablando un poco más científicamente, así, de biología, la primera razón fundamental para el estudio de insectos es la gran diversidad del grupo, la importancia biológica. No tiene sentido, no se consigue entender ningún fenómeno biológico, la evolución de ninguna función fisiológica, sin observar lo que pasó en el mayor grupo de especies biológicas, que está representado en este grafo. Prácticamente mitad de las especies biológicas conocidas son insectos. Y cuando pensamos en la función digestiva, esa gran diversidad se muestra como una gran capacidad de alimentarse de prácticamente cualquier tipo de alimento, a través de adaptaciones que son muchas veces maravillosas, fantásticas. Entonces tenemos insectos que comen plantas con una voracidad absurda, insectos que son carnívoros o predadores, insectos que son depredivos y que consiguen alimentarse de alimentos que son teóricamente muy poco nutritivos, y es una cosa absolutamente maravillosa. Las adaptaciones que estos insectos tienen para conseguir desarrollarse a partir de esas fuentes de alimento tan poco nutritivas. Bueno, otro aspecto fundamental que justifica el estudio de insectos y de la digestión es el desarrollo de herramientas para control. Acá yo pongo dos ejemplos, en que Brasil fue importante, fue pionero, del desarrollo de bacterias como Bacillus turigensis, la aplicación de Bacillus turigensis para el control de insectos. Entonces el Bacillus turigensis es una bacteria que causa una infección intestinal que lleva el insecto a la muerte, y esa infección depende de la interacción de proteínas tóxicas del patógeno con componentes de la membrana intestinal. Es una interacción específica y se desarrolló buena parte de esa herramienta a través del conocimiento de cómo funciona eso dentro del intestino de un insecto. Además, otra estrategia importante son las plantas transgénicas. Tiene la ventaja de que solo el insecto que se alimenta de aquella planta va a sufrir, va a estar expuesto a una toxina o una proteína tóxica. Y en realidad, esta estrategia necesita que se conozca cómo el insecto se va a digerir, la planta esa, y cómo las proteínas o la toxina que sea ingerida por ese insecto va a funcionar dentro del intestino de aquel insecto. O sea, es necesario estudiar la fisiología intestinal para desarrollar este tipo de estrategia de control. Bueno, acá un comentario importante, de que Brasil es un país donde el uso de insecticidas y el control de insectos es absolutamente fundamental para la economía. Brasil, buena parte de la economía es agrícola y pecuaria. Entonces, para que tengan una idea, Brasil es el país del mundo que usa más insecticidas en cantidad y en valor económico. A pesar de que tenemos una economía que sea 10 veces menor que la de Estados Unidos, Brasil usa más insecticidas que la de Estados Unidos, que viene en segundo. Entonces, y eso tiene un impacto en la sociedad brasileña muy grande. Entonces, acá, simplificando, Brasil es el líder mundial en casos de intoxicaciones y muertes en el campo por exposición a insecticidas. Además de eso, en algunos lugares del país, la cantidad de insecticidas que se usan en el campo es tan grande que en el agua que se toma en la canilla, la concentración de insecticidas está superior al límite recomendado como salutar por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es un caso de contaminación ambiental gravísima. Y lo que es más preocupante es que el uso intenso de insecticidas a lo largo de décadas y décadas resultó en resistencia por muchas poblaciones de insectos. O sea, es una estrategia que no funciona más como debería. Acá yo estoy ejemplificando con poblaciones de mosquitos de la dengue, el Aedes aegypti, a donde se ve que en el país entero hay una gran prevalencia de la especie de alelos de resistencia completamente resistentes o parcialmente resistentes a un determinado insecticida. Y lo que se discute en el Ministerio de la Salud es que hay un riesgo considerable de que no tengamos ningún insecticida disponible para control de Aedes aegypti en los próximos 20 años. Bueno, entonces, volviendo acá, solo resaltando la importancia y la urgencia del desarrollo de nuevas estrategias de control. El control químico tiene un gran impacto ambiental y humano y además tiene muchas restricciones, por ejemplo, con el desarrollo de resistencia. Pero para desenvolver nuevas estrategias de control, especialmente baseadas en la digestión, es necesario conocer al enemigo. Y en términos de diversidad, los insectos tienen una diversidad fisiológica, anatómica, bioquímica en el sistema digestivo, que es enorme, más grande que los que se ve en otros grupos biológicos. Hablando de eso de otra manera, por ejemplo, el intestino de una langosta es completamente diferente del intestino de un grillo o de una cucaracha, completamente diferente del intestino de un gorgojo o de una mosca o de una mariposa. Hay diferencias gritantes entre el intestino de una larva, de una lagarta y de un adulto. O sea, no adelanta, para desarrollar una estrategia eficiente, es necesario muchas veces conocer la fisiología digestiva de aquella especie o de la familia. Porque lo que se conoce de un grupo de insectos, muchas veces, no sirve para otros grupos. Por ejemplo, para térmitas o cupines, lo que se conoce, no sirve para control de mosquitas, por ejemplo. Otra cosa importante, mucho de lo que se sabe, por ejemplo, de rosófila, que es una mosca, no se aplica para otros grupos de insectos. O sea, hay que conocer exactamente la especie que se desea controlar. Bueno, otra razón que justifica el estudio de insectos es la interacción con patógenos. Todos los patógenos que son transmitidos por vectores tienen una parte fundamental de su desarrollo dentro del intestino del insecto. Entonces, del vector. El ejemplo acá que pongo es Ripanosoma cruzi, el causador de la enfermedad de Chagas, que tiene su fase, su desarrollo dentro del insecto, en el vector, completamente adentro del intestino. Bueno, y lo que es curioso es que si pensamos en la enfermedad de Chagas como una interacción entre humanos, parásitos y el insecto, el insecto es la parte más desconocida, la parte donde tenemos el menor conocimiento. Un ejemplo de eso es la fecha en que se consiguieron el secuenciamiento de los genomas de esas especies. El genoma humano vino primero, un año después se consiguió el genoma del Ripanosoma y el genoma del insecto tardó casi 15 años después de esos dos genomas. O sea, desde el punto de vista estructural y funcional, el conocimiento que se tiene del insecto es bastante inferior al de las otras partes envueltas en esa interacción. Entonces, solo para resaltar eso, es fundamental entender la fisiología digestiva del vector para saber cuáles son los factores que determinan el desarrollo del Ripanosoma crucis dentro del intestino del chinche, por ejemplo, y cómo se podría bloquear ese proceso. Otra razón que es bastante curiosa para el estudio de digestión de insectos la voy a presentar hablando un poco de dengue. Acá tenemos el ciclo de dengue más simple que ustedes van a ver en una clase. Es una enfermedad que circula entre mosquitas y personas. La técnica tradicional de control es eliminar los mosquitos. Eso no es fácil, no se consigue y probablemente es imposible porque los mosquitos tienen un lugar ecológico que va a ser ocupado por alguna especie que chupe sangre. además está toda la cuestión de los insecticidas, de las estrategias. Hay algunas herramientas nuevas que están tratando de hacer eso pero de cualquier manera es una estrategia que hasta el presente momento no resolvió el problema. Otra manera de parar este ciclo es hacer con que los humanos sean refratarios a la infección. Otra manera de decir eso es que tengamos una vacuna. Acá tenemos el problema que para muchos de esos patógenos no hay vacuna y para dengue hay dos vacunas buenas desarrolladas que se van a empezar a usar muy brevemente en Brasil pero para otros patógenos transmitidos por vectores no hay la menor perspectiva de vacuna. Para malaria hay una vacuna parcial pero para otros poquísima gente trabajando en eso. Otra manera de bloquear eso en realidad claro se puede jugar acá diciendo bueno podemos tener exterminar a los humanos también se interrumpe el ciclo pero eso es un chiste ok a pesar de que a veces uno se puede poner a pensar si los humanos están bien ubicados en el sentido de que están expuestos a condiciones insalubres o muy expuestos a condiciones que lo dejan susceptibles al contacto con vectores pero esa es una discusión que escapa un poco de esta clase pero una idea nueva que surgió en los últimos 20 años más o menos es que se podría vacunar o proteger los mosquitos las mosquitas entonces si las mosquitas fueran por ejemplo completamente saudables y no desinfectaran con el patógeno también se interrumpe el ciclo y hay dos cosas interesantes muchas veces es más fácil curar a una mosquita con una persona y las mosquitas se pueden manipular en el laboratorio y las personas no entonces en los últimos años surgieron algunas estrategias muy interesantes de bloqueo de infección en las mosquitas tratando de interrumpir el ciclo de la enfermedad y una cosa fundamental es que si queremos mosquitos mosquitas saudables que no se infectan hay que entender su fisiología y uno sabe que inmunidad protección contra patógenos y nutrición y eso envuelve digestión están súper conectados entonces una de las cosas que estamos tratando en el laboratorio es tratar de entender lo que hace con que un chinche sea saudable una mosquita sea saudable una mosca de tal manera que no se puede infectar no sea más susceptible a infección bueno la última cosa que quiero destacar es la importancia que el estudio de insectos tuvo para la ciencia en general si uno mira los premios Nobel en medicina utilizando modelos de invertebrados hay grandes conceptos y descubiertas que están relacionados al estudio de insectos o invertebrados que son modelos clásicos de fisiología entonces cosas fundamentales por ejemplo como ciclo celular las bases bioquímicas del ciclo celular el RNAi bases de la transmisión neuronal entonces bases de la inmunidad innata ritmos circadianos fueron descubiertos y estudiados inicialmente en insectos o invertebrados y después ese conocimiento se utilizó para mamíferos y para seres humanos entonces un consejo a los estudiantes es que si ustedes quieren ganar un premio Nobel en el futuro consideren el estudio de invertebrados porque son modelos excelentes para preguntas en fisiología y medicina bueno un resumen entonces que tenemos que estudiar la digestión de insectos primero porque es una cosa fantástica y maravillosa buscada por aquellos modelos de diversos de digestión segundo para encontrar nuevos algos y estrategias de control tercero para entender cómo los patógenos se desarrollan en los vetores para comprender también la salud de los insectos y utilizar eso ese conocimiento para nuevas estrategias de bloqueo de transmisión y además porque son modelos excelentes para medicina para biología para fisiología de una manera en general bueno yo voy a presentar una de las líneas de investigación de nuestro grupo que es el estudio de digestión de azúcares y para conversar sobre eso voy a discutir con ustedes qué es un azúcar un azúcar es un tipo de molécula en bioquímica que se caracteriza por un grupo aldeído después grupos una cadía carbónica acá con grupos alcohol no voy a entrar mucho en las variaciones de la estructura de carbohidratos porque eso sería una clase de bioquímica bastante larga pero este es el tipo de molécula general que vamos a discutir hoy y una cosa interesante que cuando pensamos en azúcar desde el punto de vista nutricional nosotros las personas pensamos en sacarosa sucrose sucrosa que es un azúcar el azúcar que se usa en la cocina que es compuesto por glucosa y frutosa con este tipo de ligación pero ese es un azúcar específico es apenas uno de los azúcares que existen en la naturaleza si uno piensa en la naturaleza de una manera más amplia la diversidad de azúcares es gigante y el azúcar más importante por ejemplo es la celulosa no es la sacarosa la celulosa es un azúcar compuesto por cadeas larguísimas de glucosa con otro tipo un tipo de ligación diferente de la sacarosa y a pesar de que nosotros no veamos la celulosa como un azúcar nutricional muchos organismos se aprovechan de ese tipo de azúcar se alimentan de ese tipo de azúcar y lo usan como fuente nutricional un chiste que yo hago con los estudiantes es que mira la historia de los rechanchitos del gran problema de la historia es que estas casitas acá las dos primeras eran hechas de azúcar por eso eran tan frágiles entonces claro uno nunca se va a poner a pensar que la madera es hecha de azúcar o que la paja o el papel es de hecho de azúcar porque nosotros no lo vemos como comida pero insectos en general invertebrados otros organismos exploran esas fuentes nutricionales entonces es importante ampliar el concepto de azúcar y pensarlo de una manera más amplia bueno la otra idea que tenemos que discutir un poco es que muchas veces nosotros simplificamos la biología de vectores en nuestra cabeza por ejemplo el mosquito la mosquita se piensa solo como si fuera la hembra chupadora de sangre y nosotros sabemos de la biología que bueno además de la cuestión de la larva que es otro universo si pensamos en los adultos tenemos machos y hembras que se alimentan de azúcar todos los días y si no tienen la alimentación esa de azúcar que se consigue en flores en frutas las mosquitas no sobreviven la hembra no consigue llegar a difícilmente se va a conseguir alimentar de sangre y poner huevos o sea es una fuente nutricional fundamental que se considera poquísimo en los estudios los estudios son muy focados en la digestión de sangre en la alimentación sanguínea y claro porque en función del interés que hay en la transmisión de patógenos bueno para ejemplificar la importancia de esa alimentación de azúcares en vectores una de las estrategias que se desarrolló en los últimos en las últimas décadas son estas iscas estas trampas con azúcar solución azucarada atractiva tóxica atractive toxic sugar baits que nada más es que una solución azucarada de sacarosa que se presenta para las mosquitas que chupan ahí y se pone alguna cosa ahí en esa solución de azúcar que sea insecticida que bloquee de alguna manera la transmisión de patógenos nosotros en nuestro laboratorio estamos estudiando ese tipo de estrategia con bastante énfasis en diferentes proyectos los modelos que usamos es el idis gyptai el mosquito de la dengue el flebótomo bueno el idis no permite solo dengue zika chikungunya febre amarilla urbana ¿no? otro modelo es el flebótomo lutzomía longipalpis que es un vector de leishmania una enfermedad que en Brasil está ganando un peso muy grande una gran preocupación la leishmaniasis especialmente la visceral que es una enfermedad bastante grave y el otro modelo es el el chinche o vinchuca no sé cómo se dice en México el ronius prolixus que es un un chinche que es modelo para transmisión de ripanosona cruzi causador de la enfermedad de Chagas hablando yo voy a presentar a focar una de las líneas de trabajo del laboratorio que es el estudio de digestión de un aspecto de digestión de chinches que ilustra la falta de conocimiento muchas veces de fisiología básica muy básica que se tiene para vectores entonces bueno contextualizando el ronius es uno de los vectores de los patógenos que causan la enfermedad de Chagas la enfermedad de Chagas es una una endemía muy importante en Latinoamérica pero es una enfermedad que es considerada mundial en función de los traslados humanos y de la presencia de enfermos en prácticamente todos los continentes bueno esto es un chiste también siempre cuando se ilustran las enfermedades se usan esas fotos con chiquilines muy pobres en condiciones muy feas y a mí no me gusta eso entonces voy a ilustrar con un enfermo famoso Charles Darwin se sabe que muy probablemente se murió de enfermedad de Chagas y se infectó con Ripanosoma cruzi a través de picada de chinches en Argentina por lo menos bueno los brasileños por lo menos piensan que por lo menos no fue en Brasil de eso de eso no tenemos culpa bueno la enfermedad de Chagas es una enfermedad muy muy seria el parásito se 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 multiplica y se desarrolla en la bueno en la fase aguda de la circulación pero se infecta el corazón y las vísceras debilitando la persona y con una serie de complicaciones acá yo estoy estoy ilustrando el ciclo de la enfermedad la la parte que es en el insecto y el ciclo que es en las personas entonces nosotros estudiamos ¿no? y nos concentramos en esta parte del desarrollo del Ripanosoma cruzi en adentro del chinche bueno una cosa importante en Brasil es que no se notifican no hay un registro eso tiene causas sociales y económicas es una discusión un poco bastante complicada pero no hay registros de los casos crónicos se registran solo los casos agudos y una cosa que pasó en los últimos años es que el número de casos agudos de registros está aumentando en los últimos años esos casos agudos de infección aguda son principalmente en la región norte del país donde está la floresta amazónica y sorprendentemente eso es un cambio en 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 las ideas principales que se tienen sobre enfermedad de Chagas la transmisión es principalmente oral la transmisión clásica vectorial que se da a través de la picada del chinche del depósito de parásitos en las feces y infección de la de la de la herida o de la mucosa de los ojos o de la boca bueno de los ojos principalmente eso no pasa pasa es una es un porcentaje pequeño de los casos a donde se comprobadamente fue se transmitió a través de la picada del chinche y la mayor parte de los casos es por ingestión del parásito y eso está relacionado al consumo de alimentos sin natura como frutas y sucos que es contaminado con el parásito entonces acá el ejemplo es el azaí que es un berry es un es una frutita que se transforma en un puré que se come en el norte es una comida muy popular eso se come el día entero todos los días la gente come eso y es un alimento que se prepara en la casa o en restaurantes a donde no hay esterilización de esa comida entonces si la fruta se contamina sea en la planta o sea durante el transporte o en estas cestas si llega a entrar acá un chinche infectado el insecto ese va a ser molido con las frutas y si está contaminado el parásito ese está ahí mezclado en el puré de la fruta acá un ejemplo de cómo se come el azaí esto en realidad no es como se come en el norte de Brasil esto es más una cosa del río y San Pablo del sur pero solo un un aviso que en realidad entonces la contaminación del azaí con es un problema de seguridad alimentar yo no sé si tienen esto en México en Estados Unidos es popular pero ustedes pueden quedar tranquilos que el azaí que Brasil vende para otros países es esterilizado es pasteurizado entonces el mismo que tenga contaminación con crucis no es infectivo es un alimento seguro incluso el azaí que se come en el sur del país es seguro es pasteurizado también en el río y San Pablo además de la gente a veces se preocupa mucho con esa cuestión de la contaminación y todo más pero la pasteurización inactiva el parásito entonces es una comida segura el gran problema es el consumo in natura en la región norte bueno otra fuente de contaminación y la infección con ripanosoma cruci es el jugo de la caña es muy popular esto en Brasil en el nordeste en el sur en el sudeste y es la misma el mismo problema el insecto que está ahí mezclado en las hojas de la planta cuando se mueve esta planta se aprieta se mueve se obtiene el jugo está ahí el insecto apretado el parásito está contaminando acá el jugo y eso causa una infección bastante severa bueno acá apenas una idea un challenge para discutir que en esas situaciones el problema que tenemos por ejemplo es esta ciudad en el pará está en el medio de la floresta amazónica y es una de las ciudades donde hubo un outbreak un gran número de casos de llagas agudos por contaminación de azaí el gran problema acá es conseguir controlar la exposición de estas personas de las personas que viven en esta ciudad en un ambiente completamente rodeado de vectores silvestres de vegetación silvestre entonces es muy diferente de controlar un vectore en la ciudad una gran ciudad como se hace con las mosquitas o de la dengue por ejemplo entonces es una situación bastante diferente claro que si se derruba toda la floresta amazónica el problema ese de los chinches va a mudar ¿no? el gobierno brasileño se está esforzando bastante por eso pero es un consenso en la sociedad brasileña de que la floresta tiene que ser preservada y y una de las preguntas importantes es cómo preservar la floresta preservando la salud de las personas que viven ahí y proteger esas personas que están muy expuestas a vectores silvestres es realmente un problema uno no puede simplemente agarrar y poner insecticida en toda la floresta amazónica también es otra cosa imposible bueno voy a empezar a a hablar entonces de este tipo de estudio que hicimos empezamos con chinches hace algunos años y hace algunos años incluso con el trabajo de Héctor Díaz Alviter un podó de México que trabajó en Río por algunos años principalmente con ayuda de Tainá Neves Ferreira que es un estudiante brillante exploramos esa cuestión de que si los chinches están ahí asociados a jugo de fruta será que no estarían de alguna manera se aprovechando de ese jugo de fruta como alimento sea el azaí sea la caña u otras frutas bueno empezamos los testes los hicimos inicialmente con tomate en Brasil hay unos tomatitos chiquitos cherry tomatoes se dice en inglés pero en Brasil se llaman tomates cereya no sé el nombre de eso en español pero lo que pudimos ver es que si ponemos un tomate adentro del pote donde están los chinches los chinches viven más acá comparando con un tomate colgado que no toca los chinches no consiguen tocarlo entonces esto muestra que en realidad los chinches están viviendo más por el agua del tomate la evaporación una humedad un poco más grande entonces acá son experimentos hechos con ninfas de primer instar larvas muy chiquititas acompañando la sobrevivencia de los chinches por varios días entonces acá vemos que cuando pones un tomatito los chinches viven un poquito más siguiendo esos estudios acá son algunos parámetros fisiológicos de esas larvas de primer instar y acá vemos que por ejemplo después de mucho tiempo las larvas control pierden peso por pierda de agua y como el tomate o sea colgado o sea en contacto con los chinches los insectos no pierden peso mantienen un peso más grande que el peso de los controles cuando cuando ofrecemos sangre a esos chinches lo que vemos es que los insectos que tuvieron posibilidad de contacto de contacto físico con el tomate chupan más sangre consiguen comer más más que los controles y más que el control con el tomatito colgado una cosa importante acá que pasa acá con los chinches después que se alimentan de sangre una buena parte de esos insectos se muere acá en el control y en el tomatito colgado son esta parte negra acá del grafo y los insectos se mueren por estrés oxidativo o por bacterias de la microbiota que causan infecciones hay diferentes explicaciones para esa mortandad y lo que vemos es que los insectos que fueron expuestos al tomate se mueren menos gran parte de los insectos se mantiene vivo y acá en la letra E si medimos la cantidad de pichí de orina que producen los chinches un día después de la alimentación sanguínea y vemos que los chinches que estuvieron en contacto con los tomates hacen más pichí que los controles y mucho más que los que estaban con el tomatito colgado entonces un chinche que no pierde peso que chupa más sangre que se muere menos y que hace más pichí es un chinche más saudable entonces por alguna razón estar tocando a un tomate es una cosa buena para un chinche lo que pudimos mostrar acá con PCR entonces esto es un PCR la banda esta fuerte es una banda de DNA de tomate amplificada con primers súper específicos entonces tenemos acá un control positivo control negativo y contenido intestinal de los chinches esos a donde se puso un tomatito en el polo entonces acá mostramos que hay DNA de tomate dentro del intestino de esos chinches acá es otro experimento mostrando control positivo acá los chinches que están tocando el tomate y acá chinches que le cortamos la puntita del picador del sugador y con eso no se ve más la banda y eso sugiere que mire el DNA este está acá porque el insecto está ahí chupando el jugo del tomate bueno cuando se presenta el tomate de los chinches se ve un aumento de una enzima digestiva que esta actividad de beta glucosidasa que es una enzima que digiere azúcares de planta no más entonces mostrando que el intestino del insecto reacciona a esa alimentación otra cosa interesantísima es acá vemos la cantidad de parásitos en insectos infectados en los controles insectos a donde se les dio un tomate en el pote y vemos que la cantidad de parásitos en los insectos que probaron el tomate es mucho menor nosotros no sabemos si eso es por algún compuesto del tomate que ataca directamente el ripanosoma cruci entonces esto es contagio de ripanosoma cruci en el intestino de esos insectos o si por chupar el tomate el insecto es más saudable vimos que es más saudable por la cantidad de pichí por la cantidad de sangre por el tiempo que el insecto vive un insecto más saudable consigue infectarse menos consigue combatir enfrentar mejor la infección por el ripanosoma cruci entonces pueden ser esas cosas esas dos cosas de cualquier manera como es un tema muy controverso y nunca se había visto en la alimentación en plantas por chinches tuvimos que hacer experimentos más visibles con una prueba de concepto más clara y ahí tuvimos la idea de ofrecer a los chinches un algodón como se hace con mosquitas en el laboratorio un algodón con una solución azucarada una solución de sacarosa y ahí pusimos un corante azul para ver si el insecto estaba chupando mismo la solución esa y acá tenemos un resultado bastante visible de un insecto cuando se le ofrece el algodón con agua con azúcar y corante el insecto queda todo azul y el intestino queda todo lleno de esa solución azucarada en el control le dimos el agua el algodón con agua y corante sin azúcar y ahí uno ve que el insecto no tiene no está tomando agua chupando esa agua entonces hay una preferencia clara por el azúcar que está en la solución bueno con eso eso fue una descubierta bastante inesperada porque en realidad los chinches se consideraron por casi 100 años como estrictamente matófagos nadie nunca había descrito la posibilidad de alimentación con azúcar o sugar meals como se usa en inglés para triatominios a partir de eso decidimos estudiar un poco más ese fenómeno ese es el resultado de la crisis de Mariana Cardoso que empezó con a probar variaciones de esa alimentación azucarada en algodón cuando le ponemos un corante se puede ver claramente el intestino lleno de la solución azucarada con corante y mismo sin corante la alimentación azucarada es bastante visible entonces acá en la foto abajo tenemos un chinche que no chupó azúcar que no le dimos azúcar y acá una ninfa de ronius que se le ofreció ahí el algodoncito con azúcar y es evidente que el insecto chupa una cantidad brutal de azúcar y eso se puede ver con mucha facilidad entonces con ese tipo de resultado empezamos a explorar el comportamiento de eso y acá por ejemplo tenemos en las diferentes fases de vida de ronius prolixos los cinco instares larvales y el adulto uno ve acá que el porcentaje de bichos que en inglés se dice engorgement en portugués engurgitamento en español no tengo idea pero la cantidad de bichos que quedan gordos que chupan una gran cantidad de azúcar es el porcentaje más grande en los en las fases iniciales del desarrollo del insecto en adultos y en larvas de quinto instar ninfa de quinto instar chupan muy poco y una cosa interesante es que también vimos una gran un gran porcentaje de mortandad de los bichos justamente en los instares a donde chupan más azúcar entonces eso nos dice que el azúcar les hace mal de alguna manera la sacarosa los está matando cuando exploramos un poco eso acompañando el desarrollo del primero instar la primera fase larval entonces cuando se les da azúcar hay una una mortandad importante antes de la alimentación con sangre pero después que chupan sangre la mortandad en los insectos que comieron azúcar es menor pero de cualquier manera en general la sacarosa no es benéfica para los insectos eso nos causó una sorpresa porque no hacía mucho censo que el insecto tuviera una avidez que chupara tanto azúcar y chupara una cantidad tan grande de una molécula que le hace tan mal a pesar de que de que en personas eso también pasa el azúcar el azúcar tiene causa problemas de salud y mismo así las personas no lo dejan de comer pero de cualquier manera para la biología de los de los chinches eso para nosotros no quedó difícil de explicar y se nos ocurrió explorar otros azúcares a ver si 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 en realidad el el comportamiento ese de chupar azúcar estaría direccionado a otras moléculas y ahí lo que vimos acá por ejemplo esto es un resultado con infa de ronios prolixus de primer insta y ahí vemos la la el 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 engorje que tomaron que chuparon el azúcar y quedaron llenos de azúcar ahí vemos que con disacáridos como maltosa celobiosa realosa se ve una una grande eh eh la mayor parte de los insectos chupó el azúcar con monosacáridos como la glucosamina la xilose y la galactosa también con la rafinosa que es un un trisacárido con tres unidades de azúcar también vimos eso pero no vimos ingestión de polisacáridos entonces eso no sabemos si es por el gusto si es por la glucosidad pero los insectos no chupan ni amido ni celulosa la minarina es una glucana una beta un tres glucana de plantas y pectina y xilana también son polisacáridos entonces por alguna razón los bichos chupan azúcares pequeños y una cosa importante es que es un comportamiento general para cualquier azúcar no es una cosa que pasa solo con la sacarosa por ejemplo bueno esto es para demostrar la ingestión esto es el peso de un insecto antes y después de chupar azúcar entonces uno ve que con realosa por ejemplo el peso casi dobla más que dobla entonces se ve que realmente este insecto chupó bastante azúcar con almidón no pasa nada el peso no cambia y eso también está en acuerdo con lo que vimos que no vimos ningún insecto repleto de la solución una cosa que nos sorprendió es que en esos insectos que chupan diferentes tipos de azúcares vimos diferentes resultados en términos de mortandad la sacarosa era un azúcar que mataba mucho los chinches nosotros vimos eso para algunos azúcares como la galactosa una gran cantidad de insectos que se mueren después de chupar el azúcar pero para otros nada no pasa eso por ejemplo la creadosa todos los insectos que chuparon azúcar después de dos días están todos vivos entonces eso nos dice que mira este comportamiento puede ser que no esté relacionado a la sacarosa pero esté relacionado a la ingestión por ejemplo de trealosa que es un azúcar que está presente que es el único el azúcar más importante en la hemolinfa de insectos esto puede estar relacionado al comportamiento de predación que algunos chinches tienen de chupar la hemolinfa de otros insectos a veces de atrás de la misma especie en el laboratorio cuando alimentamos no es tan incomún de ver un chinche chupándole la sangre al otro eso tiene senso con la biología de los creatominios entonces es una de las hipótesis que estamos explorando también nos interesó ver si eso no era un problema de nuestro modelo Rodnich prolixus es un modelo importante para creatominios pero el Rodnich que tenemos en el laboratorio es casi como si fuera una rosófila una cosa que es un insecto que está en el laboratorio hace 50 años la colonia tiene 50 años y puede ser que puede ser que es una cosa eso que estamos viendo o específica de Rodnich prolixus o algún problema de los insectos del laboratorio entonces ahí decidimos testar diferentes especies de diferentes procedencias y ahí vimos que el mismo comportamiento de chupar azúcar hasta llenarse con sacarosa eso pasa con triatoma de inmediata con pastrongilus mellistus con triatoma infestans Rodnich neglectus triatoma rubrovaria y triatoma viticex entonces es un comportamiento general en chinches en triatominios bueno acá son esos resultados la mayor parte de los insectos chupa sacarosa para casi todas las especies testadas un poco menos para triatoma rubrovaria la cantidad de azúcar que toman las otras especies es parecida con la que vimos en Rodnich prolixus en realidad Rodnich prolixus es el que aumenta más proporcionalmente de peso pero vimos grandes aumentos de peso en casi todas las especies un poco menos para triatoma triatoma infestans viticex para rubrovaria el peso aumenta menos pero para panstrongilus y Rodnich neglectus triatoma de inmediata el insecto casi más que dobla de peso chupando azúcar una cosa interesantísima en Rodnich prolixus nosotros teníamos el resultado de que una parte de los insectos se muere después de chupar sacarosa pero para otras especies eso no pasa entonces por ejemplo triatoma infestans rubrovaria no vimos mortandá y para para Rodnich neglectus vimos una gran cantidad de insectos que se mueren pero para triatoma de inmediata pastros y lumigistos y triatoma viticex la cantidad de insectos que se mueren parece ser menor entonces esa sensibilidad sacarosa no es igual a todas las especies puede estar relacionada al tema de que algunas especies chupan proporcionalmente más azúcar que otras pero eso es una cosa que todavía seguimos investigando interesante no tiene la la avidez por azúcar la cantidad de azúcar con bichos con especies de esas chupas no tiene relación con la cantidad de sangre entonces esto es la cantidad de sangre el peso antes y después de chupar sangre de todas las especies que testamos en ingestión de azúcar y no observamos una relación entre las dos cosas entonces parecen ser comportamientos alimentares diferentes y al final testamos fuentes naturales de azúcar a ver si los insectos tendrían ahí el comportamiento ese si estuviera relacionado una preferencia por fuentes vegetales y lo que vimos es que ofreciendo jugo de caña caldo de jugo jugo de caña o azaí para diferentes especies de chinches rodios neglectos acá nosotros medimos la cantidad de azúcar entonces tenemos un control acá y la cantidad de azúcar dentro del intestino entonces acá tenemos cantidades de azúcar más grandes en el intestino en insectos a los cuales se presentó jugo de caña y azaí para rodios neglectos vimos entonces ingestión de las dos fuentes de alimento rodios prolixos solo azaí y triatomi pastrongilus no vimos no vimos ingestión entonces esa preferencia por jugo de frutas o jugos vegetales parece por lo menos con estos datos una cosa más característica del género rodios bueno entonces terminando la presentación de esta línea de trabajo triatominios entonces son capaces de de ingerir activamente diferentes azúcares y algunas especies prueban y comen ¿no? jugo de caña y de azaí y esa alimentación azucarada sugar feeding en chinches tiene consecuencias importantes en el fitness del vector en la salud del vector y en la competencia vectorial entonces ahora lo que estamos tratando de entender es cómo se da el impacto en la fisiología de los insectos y si eso puede ser usado para alguna estrategia de control de transmisión de tripanosoma cruzi bueno muchas gracias por la por la atención muchas gracias por la invitación disculpas por el castellano que está muy poco entrenado precisamos de más estudiantes mexicanos acá para que yo pueda entrenar ahí mi habla y acá para terminar un homenaje a los controladores de vectores a los agentes de control de vectores que trabajan con nosotros en Fiocruz esta es una pintura de Rembrandt que es el el tipo que mata ratos cucarachas pestes en general ¿no? es el matador de pestes una profesión de las más antiguas y como es antiguo nuestro problema ¿no? este es un mosquito de la dengue de la iglesia es egipcio en hieroglifo egipcio bueno termino con esta frase linda de Emerson que dice que la belleza está en todos lados y para nosotros en el laboratorio está hasta dentro del intestino de un chinche de sucomo bueno muchas gracias a todos y un buen día gracias